¿Cuál es su opinión que en Honduras, en un país con tanta necesidad, se gasten alrededor de 300 millones de lempiras en la compra de seis helicópteros? Bueno, esto desde el año pasado ya lo habíamos visto que ya se venía, luego se apagó con otras noticias, hoy ya salen de que ya compraron los helicópteros, ya mañana salen con otras noticias, se va a esconder la noticia. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando, nos están desarrollando una agenda y nos están llevando donde ellos quieren que lleguemos. Lamentablemente, imagínense usted, yo no sé cuánto costará un helicóptero, pero imagínense con tanta necesidad en las escuelas, en los centros de salud, en los hospitales y nosotros comprando seis helicópteros, ¿para qué? Para tenerlos parqueados ahí y todos los días encenderlos, gastar gasolina, si aquí no estamos en guerra. Si cuando hay desastres naturales, gracias a Dios, Costa Rica, El Salvador, México, Estados Unidos, todos nos ayudan. Entonces, ¿para qué queremos helicópteros? Por favor, invirtamos en la salud de la gente, en la educación, invirtamos en poder sacar este país del atraso que nos tienen. No han ejecutado el presupuesto mientras la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de trabajo. ¿Para qué están comprando esos helicópteros? Al fin y al cabo ya lo compraron, pero ojalá que no vuelvan a cometer otro daño como esos. Para diputado, ¿por qué esta decisión del Ejecutivo, a su criterio, de hacer esta compra excesiva? ¿Será que se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas para evitar que se repitan los hechos del 2009? Mire, lo de las Fuerzas Armadas, yo tengo la fe y la convicción que ellos tienen un objetivo, defender la democracia, defender el territorio nacional. Ellos no les van a dar confites en el infierno, ellos con seis helicópteros no se van a contentar ni con darles armas ni con uniformes. Las Fuerzas Armadas ya saben su objetivo y lo tienen que cumplir según la Constitución de la República. Les pueden dar hasta mil helicópteros si quieren, mil aviones, para nada sirve. En el momento que ellos creen que estamos atentando contra la democracia del país, les van a dar en la torre a todos los que estén tentando en derrocar este país. Este país es un país bendito, es un país buenísimo, que hay que aprovecharlo como buenos hondureños, hacer que este país prospere.